Bob dijo resonancia o amor, es la resonancia del pensamiento, lo que estás viendo es amor. Voy a preguntarle al caballero que estaba allí, que tuve aquí ayer, Nino. Nino, ¿quieres ponerte de pie por un momento? Nino, miraste un objeto ayer. Y cuando miraste ese objeto, no tenías células de reconocimiento para él en tu cerebro. Ahora, Nino, solo voy a mencionar el objeto, ir un palillo de dientes de metal. Ayer ni siquiera sabías lo que era, hoy cuando lo menciono puedes verlo aquí, ¿es correcto? Gracias, Nino. ¿Sabes lo que está diciendo Nino? Construí células cerebrales ayer. Bueno, ¿sabes? Mientras escribes esta descripción de ti mismo, estás literalmente construyendo células cerebrales. Estás construyendo nuevas células. Esas nuevas células cerebrales mantienen una imagen del nuevo tú. Ahora, así es como se hace el cambio. Usas esto y te dejas totalmente relajado. No trates de relajarte, déjate relajar. Intentar esforzar. Y debes dejar en la mente. Te dejas emocionalmente involucrado en esta imagen. Y sabes que cada vez que lo haces en un estado muy relajado, bam, solo activas esas células cerebrales. Solo piensas en el nuevo tú y esa imagen aparece. Y sabes que cada vez que haces eso, estás dando más y más energías a células cerebrales. Se vuelven más y más fuertes. Y en un periodo de tiempo relativamente corto. Esas ideas estarán fijas en tu mente. Y así es como vivirás. Cuando Cary Grant falleció, leí una página sobre un obituario de Cary Grant. Hubo una página entera de frases. La última fue de Cary Grant mismo. Dijo, actué como Cary Grant durante tanto tiempo que me convertí en él. Actué como Cary Grant durante tanto tiempo, me convertí en él. Puedes decir, he actuado como esta persona. En la página 26, durante tanto tiempo, me convertí en esa persona. Ahora, puedes repasar esta lección una y otra vez. No puedes repasarla demasiado a menudo. No podría ser posible. Vamos a tocar ahora lo que debes esperar. Porque vas a descubrir que las expectativas es lo que realmente marca la diferencia. Ahora, mientras John pasa por esta página, quiero que pienses. Quiero que pienses. Si construí esa imagen en la página 26, pinté la imagen. Es como si Scott hubiera escuchado la música, luego lo hubiera pintado en papel. Bueno, viste a la persona y luego la pintaste en la página 26. Y cada vez que te involucres emocionalmente, la reescribes. Y vas a descubrir que la cristalizas y la mejoras y la mejoras y la mejoras. Bueno, cada vez que hagas eso, te estás moviendo hacia una vibración. Vas a llegar al punto en que comenzarás a esperar el bien que deseas. Y John te va a decir qué pasará cuando lo hagas. Y sabes, cuando escribí ese objetivo, en la tarjeta hace años, de tener 25 mil dólares, no lo creía. Puede que no creas lo que escribas en esa página. Puedes pensar que esto es realmente tonto. Puedes pensar que es tonto. Pruébalo. Puedo garantizar en un periodo de tiempo relativamente corto. Ya no lo pensarás, tonto. Porque, como señalé, escribes una mentira en una tarjeta y la lees lo suficiente, la vas a creer. Y vas a encontrar que tu creencia, como dijo William James, literalmente creará el hecho. Cuanto más a menudo escuches esa sección de tu programa Burn Rich, más claro será en tu mente. Anteriormente mencioné que habían dos páginas en este libro. Y harían una gran diferencia para ti. Una era la página 26. Y la otra era la página 30. Ahora en la página 26, cuando escribiste a la persona que querías ser, podrías haberlo visto como una fantasía. ¿Sabes que algunas personas realmente viven sus fantasías? Lo que realmente estaba sucediendo cuando te sentabas y pensabas en la persona que querías convertirte, estabas construyendo esta imagen en tu mente. Literalmente estabas construyendo células cerebrales, tal como lo hice con Nino, en el primer casete que estabas viendo. Ahora, como hiciste la descripción escrita de la persona que querías llegar a ser, construiste células cerebrales en tu mente. Ahora vamos a activar esas células cerebrales. Entonces, considera esto por un momento. Aquí tienes fantasía, teoría y hecho. Permíteme explicarte qué va a suceder. Si tomas el cassette de audio número 7 de tu programa Burnridge y lo reproduces, lo que vas a hacer es ponerte en un estado muy relajado. Será un estado alerta de conciencia. Ve y acuéstate en algún lugar tranquilo y a solas y pon este cassette. Y cuando llegues a un estado muy relajado, activa el interruptor de esa persona que quieres ser. Vas a activar esas células cerebrales. Al principio, seguirá siendo una fantasía. Pero al reproducir esta cinta diariamente, dos veces al día si puedes, y activar esa imagen que construiste en la página 26, activando esas células cerebrales, esa fantasía se convertirá en una teoría en tu mente. Ahora, cada vez que construyas esa imagen en un estado relajado, toma la página 30 y reescribe la imagen. Y lo que quieres hacer es cristalizar la imagen de la persona que quieres ser. Cary Grant señaló una vez, Actué como Cary Grant durante tanto tiempo que llegué a ser él. Eso es lo que te va a suceder a ti. El poder interior finalmente tomará esta imagen tuya, y comenzará a expresarla contigo y a través de ti en tu vida. Pero es de vital importancia que uses este cassette. Ponerte en un estado alterado de conciencia, un estado muy relajado, activa el interruptor que creaste cuando escribiste en la página 26. Comienza a visualizar tu fantasía, pero solo se volverá real. Cuando regreses a un estado consciente normal, es muy importante que vuelvas a escribir esta imagen nuevamente. Cada vez que la reescribes, se volverá más clara y clara. Ahora puedes modificarla un poco mientras la reescribes. Y al reescribirla, le estás dando más energía a esas células cerebrales. Cada vez que te relajas, estás moviendo esa imagen más y más hacia un estado que llamamos una teoría. Y descubrirás que estarás motivado. El poder dentro de ti realmente tomarás imagen y comenzará a expresarla contigo y a través de ti. Y tu teoría literalmente se convertirá en un hecho. La mía lo ha hecho. La de Roger Bannister también. Y la tuya también lo hará. Pero es importante que hagas lo que sugerimos en la página 30. Ahora, cuando eso esté completo, la siguiente parte que John Canary te va a guiar, será verdaderamente gratificante para ti. John va a sugerir que comiences a esperar abundancia en tu vida, en todas las áreas de tu vida. Mantén esta idea en tu mente, mientras recorremos esta lección de abundancia aquí. John, te guiará a través de eso ahora. Démosle una mano a John. Hace unos seis años, estaba en un lugar llamado South Jersey, alrededor de Cherry Hill, Trenton, Atlantic City. Y había dos oradores en un programa justo antes que yo. Y nunca he podido entender, porque siempre soy el último en un programa. No importa dónde estemos hablando. De hecho, lo mismo le sucede a Robert. Pero algo interesante sucedió en este programa. Había dos personas en él que eran ciegas de nacimiento. El primer orador fue Tom Sullivan, que ves en el programa de televisión Good Morning America, programas de esa índole. Y ambos dieron los mismos títulos a su charla ese día. Y el título fue así. Si tan solo pudieras ver lo que nosotros escuchamos. Ese día aprendí algo sobre que no vemos con nuestros ojos, pero sí vemos con nuestra mente. En otras palabras, y voy a trabajar con ambos tableros aquí en un rato. Pero aprendí ese día que el individuo que tiene un deseo puede lograr ese deseo cuando entiende la relación de poder verlo con su mente. Ahora cuando Charlie Bosley se levantó ese día, no podía creer lo que escuchaba cuando lo presentaron como uno de los mejores 10% de todos los agentes de seguros de vida en esta tierra, pero aún así el hombre era ciego. Ahora Charlie Bosley dijo que siempre había tenido el deseo de lograr algo. Pero dijo que nunca salió de casa porque se sentía mal consigo mismo como resultado de algo que le sucedió en Vietnam. Luego dijo que un día estaba en Atlanta viendo un gran torneo de golf con el gran Ben Hogan. Y Ben Hogan se levantaba y hacía su tiro de salida. Y le decían a Charlie, Ben se está levantando para hacer su tiro. Y él gritaba, vamos, Ben, vamos, Ben, puedes hacerlo, puedes hacerlo. Pero venían y le decían, señor Bosley, no puede hablar así en un torneo de golf, tienes que fingir que estás en un funeral. Pero él dijo, lo soporté durante 18 hoyos porque Ben Hogan es mi héroe. Y dijo, nadie va a echar a un ciego de un campo de golf. Ahora dijo, cuando todo terminó, Ben Hogan se le acercó y le dijo, señor Bosley, quiero agradecerle por ser una inspiración para mí hoy. Y Bosley dijo, no, soy yo quien debería agradecerle a usted, señor Hogan. Dijo, verá, cuando escuché su historia, era un hombre viviendo en la autocompasión. Dijo, escuché sobre su accidente automovilístico y cómo antes de la colisión frontal se lanzó frente a su esposa para protegerla. Y luego, cuando lo llevaron al hospital, le dijeron a su esposa, señora Hogan, Ben no vivirá. Y su esposa dijo, obviamente, no conoces a mi esposo. Ahora dijo a la mañana siguiente cuando demostró que los expertos estaban equivocados y pudo continuar con su vida. Dijeron, señora Hogan, Ben nunca volverá a caminar. Y ella dijo, obviamente no conoces a mi esposo. Ahora, a medida que pasaban los meses, ya sabes, Ben empezó a recuperar su espíritu. Empezó a tomar conciencia, estoy en una cama, mi cuerpo está roto, pero quiero jugar golf de nuevo. Y dijeron, señora Hogan, ahora quiere que sus palos de golf estén colgados del techo donde pueda verlos todo el día, pero nunca va a volver a jugar golf de nuevo. y la señora Hogan dijo, ahora dijo, señora Hogan, ha ganado más torneos de golf y campeonatos desde su accidente que antes. Y dijo, esa es la razón por la que comencé a experimentar una relación diferente con todas las cosas que he deseado alguna vez. Y Hogan dijo, ¿hay algo que pueda hacer por usted, señor Bosley? Dijo, de hecho, sí. Dijo, ¿sabes? Soy un buen jugador de golf. ¿sabes que puedo vencer a muchas personas en un campo de golf cualquier día de la semana, incluso aunque sea ciego? Dijo, ¿qué puedo hacer por usted, señor Bosley? Dijo, quiero jugar una ronda de golf con el gran Ben Hogan. En cualquier momento que desee. Dijo, hay una condición, señor Hogan, quiero jugar por mil dólares por hoyo. Ahora quiero que tengas en cuenta que antes de terminar esta historia, Bobo mencionó como algunas personas ponen lo que se llama una corona sobre las circunstancias. En otras palabras, hay algunas personas que realmente se deprimen y deifican esta palabra circunstancia. Eso es lo que tiene el control de su vida. Bueno, sin embargo, aquí estaba un hombre cuyo factor sensorial llamado vista estaba ausente, estaba ciego. Y Ben dijo, no hay manera de que vaya a jugar contigo por mil dólares el hoyo. ¿Qué pensará la gente de mí? Dijo, ahora un momento, señor Hogan, me pediste una solicitud a la de a ti, ahora estás retrocediendo. Bueno, sacó lo mejor de Ben y Ben dijo, te diré una cosa, tengo algunas personas aquí, son testigas del hecho de que te lo advertí, jugaré contigo, pero voy a jugar lo mejor que pueda. Charlie dijo, está bien, no esperaría que hicieras nada más, Ben. Ben dijo, ok, ¿cuándo quieres jugar? Y Charlie dijo, esta noche a las 10 en punto. Ahora quiero que pienses en lo que pasó. Verás, quiero que pienses por un momento en todas las cosas que realmente deseas, piensa en todas, las cosas que deseas. Pero ahora déjame preguntarte algo, en una escala del 1 al 10, apuesto que 10 es alto a que tus deseos por ciertas cosas en la vida, apostaría que están en 10. ¿Ves? He escuchado a personas decir que les faltó deseo, nadie carece de deseo. ¿Ves? Si tomas y defines esta palabra, deseo, por un momento, solo define esta palabra, deseo, es el esfuerzo de una posibilidad no expresada dentro de nosotros que está buscando expresión a través de nosotros. La palabra deseo proviene de la palabra latina DEA, DEA-SIRE que significa dar a luz. Todos aquí tienen algo revoloteando dentro de ellos que quieren dar a luz. El deseo es el lenguaje del espíritu. Pero parece que la diferencia básica entre las personas que experimentan su deseo versus las personas que no experimentan su deseo tiene algo que ver con este gran principio, el mayor principio que un individuo puede aprender que se llama expectativa. Expectativa. Ahora si tuvieras que escribir algo que rodea este propósito central, solo por un momento, si dijera a todos en esta sala, ahora Bob les pidió que escribieran en una página lo que querían llegar a hacer. Ahora les sugeriré que todos en esta sala, desde el frente hasta atrás y en el medio, cada uno de nosotros tiene el deseo de ser más, hacer más y tener más. Pero ¿cuántas personas realmente esperan que eso suceda? Sabes, hay un gran punto en la historia donde Moisés estaba guiando a todas estas personas alrededor de un desierto. Y sabes, mucha gente dijo que estaba perdido, Moisés no estaba perdido, era un hombre sabio. Y lo que estaba haciendo era guiar a estas personas alrededor y alrededor en círculos hasta que pudo cambiar la actitud o la conciencia antes de entrar en esta nueva tierra. Y toda la gente vinieron a él y le dijeron, Moisés, tenemos un problema, no tenemos agua, ¿qué vas a hacer? Y él dijo, ve y reza a tu Dios por lluvia. Y se fueron y volvieron. Y volvieron y dijeron, Moisés, Dios nos ha abandonado. Él dijo, ¿qué quiere decir? Dijeron, no tenemos lluvia. Moisés dijo, dime, ¿dónde están las zanjas? Dijeron, ¿qué? Él dijo las zanjas, si creyeras que iba a llover, habrías cavado. Las zanjas. ¿Ves? Puedes desear todas las cosas que quieres ser, todas las cosas que quieres hacer y todas las cosas que quieres tener, pero hasta que seas capaz de verte a ti mismo en la pantalla de tu mente. Nunca, nunca experimentarás el deseo hasta que seas capaz de verlo y luego proceder actuando sobre él. Nunca experimentarás el deseo. Ahora, quiero pasar al otro tablero y cubrir una pequeña idea que es muy querida para mí justo antes de tocar el libro. Ahora, piensa en esto. todos aquí en algún momento comenzamos incluso en busca de una mejor condición, una calidad mejorada, podrías decir, en nuestra vida. Pero por alguna razón u otra, en algún lugar del 20% de las personas realmente experimentan el objetivo, la meta, el propósito con el que comenzaron. ¿Qué le sucede al 80% de las personas que comienzan con este gran deseo, este gran amor por lograr algo, ser más, tener más y hacer más, expresar más y más de sí mismos? En ese maravilloso libro del que hablé hace un momento, Genevieve B. Rand dijo esto. Dijo que el propósito del espíritu, el propósito mismo del espíritu es la expresión. que está buscando convertirse en más y más por encima de lo que ya se ha convertido. Qué gran cosa entender. Está buscando convertirse, pero no puede a menos que lo permitamos y proporcionemos este canal de expresión. A menos que le demos el canal, no hay expresión. ¿Cuántas personas esperan lo que desean? Bob entrará en esto en un poco más tarde, pero Raymond Halliwell dijo en su libro nunca deberíamos desear algo que no esperamos y nunca deberíamos esperar algo que no deseamos. este año ahora la temporada en este momento donde ves ese comercial en televisión y ves a un tipo parado bajo un farol y estás tornudando y está lloviendo y hace frío y está oscuro y se está resfriando y se va a casa y cambia la escena y allí está descansando fácilmente en la cama porque su esposa acaba de darle NyQuil. Ahora si fueras a ir a cualquier farmacia hoy y revisar los estantes para los remedios contra el resfriado no habrá muchos pero tan pronto como salga el comercial al mercado ve y tendrán todo un pasillo dedicado solo a los resfriados o podrías decir que eso es consistente con el comercial porque la temporada ahora ha establecido este estado de regla mental que se llama expectativa esta es la temporada en la que esperamos resfriarnos he tenido personas en los programas me acerco a ellas y les digo algo así ¿te resfrias un par de veces al año? sí ¿cuántos has tenido este año? uno ¿tienes uno más por venir? sí usualmente lo tengo alrededor de noviembre ahora ese es el estado de regla mental tu expectativa es un imán y atraerá todo de naturaleza similar permíteme darte un ejemplo Brian ¿te levantarías con Leslie por un momento? solo levántate por un momento Brian pero cuando conociste a Leslie simplemente dijiste ¿esa es la chica con la que me gustaría pasar un tiempo? Brian solo dime Leslie cuando miraste a Brian dijiste ¿ahora hay un chico con el que quiero pasar mi tiempo? ahora quiero que entiendas algo aquí los dos se conocieron mucho antes de que pusieran los ojos uno en el otro ahora sé que eso va a sorprender a la mayoría de las personas aquí pero lo que estás viendo es la ley de la expectativa ahora ya sea que Brian fuera consciente de ello o no estaba atrayendo a Leslie a su vida Leslie estaba atrayendo a Brian a su vida Bob dijo resonancia o amor es la resonancia del pensamiento lo que estás viendo es amor y lo que estás viendo es una idea vibrando en dos cuerpos vibrando en dos cuerpos Brian me hizo prometer que lo llevaría al programa de acuerdo Brian puedes sentarte ahora piénsalo ¿dónde te subiste? en busca de o en búsqueda de lo que se llama tu objetivo quiero que imagines ir a Maple Leaf Gardens y que de repente comience el juego sueltas el bug y miras a cada extremo de la pista y no hay redes ahora el juego sería un poco confuso necesita redes para jugar ese juego no debería decir eso con los Leafs no importa pero ahora piénsalo quiero decir si no hubiera redes en cada extremo de la pista habría mucha actividad pero no habría propósito en jugar el juego ¿cómo puedes jugar el juego de la vida? ¿cómo puedes levantarte por la mañana poner ambos pies en el sol y no tienes nada hacia lo que trabajar? ves tienes un deseo pero lo que haces es que no te ves en posesión del deseo en consecuencia no liberas este poder que fluye contigo y a través de ti pero no es interesante que todos comenzamos en busca del objetivo pero algo sucede en un punto en particular nos encontramos en una crisis nos encontramos en conflictos y parece que nos encontramos con lo que se llaman demandas ¿cuáles son algunas de las demandas que todos nos encontramos cuando tratamos de mejorar la calidad de nuestra vida? ser un poco mejor como vendedor ser un poco mejor como persona como madre como padre alguien una vez me preguntó dame una buena razón Canary por la que debería tener un objetivo y tal vez intentar ser un poco mejor de lo que soy te voy a dar una hay ojos pequeños sobre ti que te observan día y noche hay oídos pequeños que rápidamente observan todo lo que dices hay manos pequeñas ansiosas por hacer todo lo que haces y un niño o una niña que sueña con el día en que sería igual que tú porque eres el ídolo de esta persona y eres el más sabio de los sabios y una pequeña mente sobre ti nunca surgen sospechas porque ellos creen en ti devotamente y en todo lo que decimos y todo lo que hacemos esas personitas que sueñan con el día en que serán igual que tú y que yo ¿cómo somos? porque estamos dando un ejemplo todos los días en todo lo que hacemos a esos pequeños que sueñan con el día en que serán igual que tú igual que tú e igual que yo